Buenos días, mi nombre es Yaseira Guillén, acudí al CDI de La Maquita, bueno porque tenía un lipoma, me atendieron excelente, me dieron cita, me ingresaron jueves, el jueves 24, me operaron el viernes 25. La atención ha sido excelente, las enfermeras, los médicos, el traumatólogo que me operó, mire hoy es lunes 28, vine a buscar mi informe y de ahora me he sentido muy bien, 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 parece que no me hubiesen operado, no tengo dolor, no tengo molestia, chéverísimo el doctor, la atención fue excelente. Él y las personas que están todas allá, la comida, la atención, el tiempo que estuve el jueves ahí y el día de mi operación y salí excelente me dieron el mismo viernes.